hola qué tal sean todos ustedes bienvenidos a una edición más del top ten méxico este pequeño sección aquí en el canal donde semana tras semana repasamos evaluamos o analizamos cuáles fueron las 10 películas que terminaron en las primeras 10 posiciones de la tabla del cine nacional no sólo eso también vemos otros cuantos datos interesantes o al menos interesantes para mí y con suerte interesantes para todos ustedes pero primero donde nos tomará más tiempo es en nuestro recurrente viaje al pasado como saben aquí en la sección flashback me gusta montar la máquina del tiempo y viajar a un fin de semana como éste un 5 de agosto pero del 20 del 2011 del 2011 varias piezas interesantes de ellas se habla todavía o tal vez no se habla pero seguramente las recuerdan no comenzamos con el señor jj abrams la única propiedad original y podemos dejar original entre comillas porque aún así cuando salió mucha gente lo acusó de piratearse el estilo o la estética del señor spielberg su mentor pues bueno se estrenaba super 8 super 8 una muy buena movie creo que si no la han visto si no la vieron nunca o no la han visto desde que salió yo recuerdo haberla visto en el cine por aquellos tiempos pues bueno tal vez no sea mala idea que la revisiten por otro lado tenemos midnight in paris del señor wood y allen es difícil hablar de un retorno o de una ausencia de wood y allen porque por esas fechas todavía se acaba una película al año entonces esta fue la película del 2011 que le tocó hacer al señor wood y allen por otro lado o en otra vena tenemos esta grandiosa animación que yo sé que todos ustedes extrañan y añoran llamada los pitufos o los smurfos dirige quien dirige esta película raja gosnel en mi vida había escuchado de este director dice que hicieron otras cuantas de los pitufos no sé si hicieron dos o tres o cuatro o las rebotearon incluso en el camino el punto es que esta fue una que salió en el 2011 y también tenemos jefes malvados o jefes horribles horrible voces exterminar a tu jefe no creo que título le ponen español pero el punto es que horrible voces pues también salió por aquellas fechas pero ahora sí vamos a hablar de la razón por la que todos están aquí presentes vamos a hablar del top 10 del pasado fin de semana la semana número 32 del año del 5 al 8 de agosto fin de semana del 5 al 8 vamos a ver cuáles fueron las 10 posiciones hubo dos estrenos y hablaremos de ellos cuando entremos a la segunda mitad de la tabla vamos con la primera parte todas estas descienden dos posiciones o casi todas descienden dos posiciones del 5 hasta el 10 entonces vamos a hablar de ellas un poquito en número 10 cae del 8 hasta el 10 de forever perch la purga para siempre parece que también nos abandona para siempre a diferencia de la purga de la película que por lo visto va a durar para toda la vida pues bueno de forever perch ya cayó al décimo lugar una película que llevaba cinco semanas en el top 10 tenemos black widow o la vida negra de disney diagonal marvel con todas sus demandas y sus controversias y lo que sea que sea pues bueno black widow cayó del 7 al número 9 después de cinco semanas y ésta ya la pueden adquirir a través de su plataforma disney plus el número 8 cayendo también dos posiciones como ya lo mencioné al principio del 6 al 8 se barre o se desliza rápido y furioso 9 fast 9 o f9 o de fast saga no sé cómo se llame cayó finalmente al octavo lugar después de siete semanas siete semanas y a su vez es una de las películas más taquilleras si no es la que más de lo que va el año y hablaremos de ella un poquito más adelante otra película que ha sido un fenómeno en sí mismo al menos a nivel local o el nivel nacional por así decirlo y aunque cae del 5 al 7 tenemos el mesero el mesero de esa película mexicana cae a la séptima posición esta es distribuida por vídeo cine otra que cae también dos posiciones tenemos old o viejos de en night shaman cae del 4 al número 6 y pues poco a poco esta película empieza a envejecer su camino fuera de la tabla y la número 5 que también cae dos posiciones del 3 al 5 boss baby 2 la secuela de boss baby esta animación de universal pues bueno tenemos ahí 44 películas de universal curiosamente casi todas pegadas una detrás de la otra recibimos hablar del primer del primer estreno regresan las movies de contenidos cinépolis estas extrañas películas que se convierten en fenómenos relativos por misteriosas razones tenemos black pink de movie esta película no sé si es documental behind the scenes concierto o quizá una combinación de todas esas cosas no estoy seguro ya me informará alguien allá afuera si sé que está basada o es la historia de este famoso grupo de pop coreano black pink pero no sé en qué vena va si en la ficción en la realidad si en una combinación o es una concert movie yo que sé pues bueno esta película debutó debutó con números no muy altos pero lo suficiente al menos este fin de semana para debutar en cuarto lugar esta película contribuyó a desplazar a todas las demás películas una posición ya les hablaré cuál fue la película que desplazó al resto en tercer lugar tenemos diseñando una posición del 2 al 3 space jam space jam una nueva era un nuevo legado cayó del 2 al 3 después de un mes en el top 10 pues bueno ya cayó al top 3 todavía va a estar ahí fresca supongo unas cuantas semanas más otra que desciende la tumbaron del número 1 a los reyes de la jungla o el crucero de la jungla jungle cruz cae del número 1 al número 2 entonces dejó de ser la reina de la taquilla esta película de disney space jam es de warner y estas movies le dieron paso a otra película de warner warner no tengo los datos específicos tal vez sería algo interesante para consultar para próximos episodios warner 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 warn Su escuadrón suicida Pues bueno, esta movie debutó ¿Cómo era de esperarse? Probablemente En primer lugar, pues vamos a ver En general, de todas las películas Que han debutado este año O de todos los debuts más altos que ha habido Este 2021, ¿en qué posición Debutó The Suicide Squad? Hizo 39 millones de pesos Los cuales fueron suficientes Para debutarla en el octavo lugar De los estrenos Más altos, si pueden ver ahí la tabla Desplazó una posición Respectivamente a The Forever Purge Cae del 8 al 9 Y The Unholy cae del 9 al 10 The Unholy tiene 25.3 Y The Forever Purge 27.9 Esto no se incrementa, este número nunca cambia Porque solo hay un fin de semana En el que estrenan estas películas El Suicide Squad, sus 39, la posicionan En octavo lugar, justo debajo De los 39.8 Que hizo A Quiet Place, estuvo a punto 8 millones de pesos de poder Empatar, o quizá incluso Superar A Quiet Place Todas las de arriba Del número 7, el número 1 Pues todas se mantienen en la misma posición Que han estado desde que estrenaron Entonces repito La única que causó impacto ahí Fue The Suicide Squad En octavo lugar La película que desapareció En la tabla Después de 15 semanas Es Demon Slayer Mugen Train Otra película de animación japonesa Que por varias semanas Estuvo como uno de los debuts Y una de las sorpresas más grandes de la tabla Finalmente El Escuadrón Suicida Logró darle una patada Al Demon Slayer Fuera del top 10 Y vamos a terminar con el cine de horror El cine de género Hubo también un pequeño baile Un pequeño intercambio de posiciones Si pueden ver la tabla ahí Entre Old y Mortal Kombat Hubo un Shuffle Un intercambio ahí de posiciones Todo lo demás se mantuvo igual The Forever Purge incrementó a 95.4 Como lo mencioné hace poquito Pero todavía está bastante retirada De Unholy En la cuarta posición Y Mortal Kombat Este sus 37.1 Pues se quedan cortos Versus los nuevos 49.4 Que tiene Old Lo cual bastó Repito Para que intercambien posiciones Mortal Kombat Por cierto Si son suscriptores de HBO Max Ya la pueden ver ahí Gratuitamente Entre comillas Repito Tienen que pagar la suscripción Pero si tienen la suscripción a HBO Max Pueden ver Mortal Kombat Finalmente Entonces pues bueno Ese es el único movimiento que se dio Del 8 al 10 Se mantienen igual Y del 5 al 1 Pues siguen estando Las mismas películas de género Simplemente Old Reclamó Reclamó La sexta posición Y pues bueno Yo creo que con eso Dejamos el episodio de hoy Gracias Gracias Como siempre Por haberme acompañado Como saben Todos los martes Estamos aquí Con una edición más Del Top 10 México Mucho gusto Me da mucho gusto Que me hayan acompañado Nos vemos Hasta la próxima 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 Hasta la próxima